Cambio mundial. Todo está cambiando. La manera de cuidarse, de responsabilizarse de uno mismo y no sólo del cuerpo, del estado físico, sino también de nuestras finanzas. Hoy os vamos a hablar precisamente de una manera que lo engloba todo. De una manera con la que os podéis cuidar no sólo vuestro cuerpo, vuestra salud, sino también vuestras finanzas. Así que escuchad con atención porque os vamos a dar una solución que está ayudando ya muchísima gente en todo el mundo y que va precisamente a la línea de ese cambio, de ese cambio mundial que estamos viviendo, experimentando. Para ello contamos por una parte con Monse Carol. Ella es emprendedora libre, mentora de vida saludable. Monse, bienvenida. Hola, gracias, Alex. Y también nos acompaña Juan Carlos Requena, el es empresario, maestro de meditación. Juan Carlos, bienvenido. Encantadísimo. Que ya vienes ya con el polo de Inmunotech. Hombre, orgulloso. Obviamente. No os vamos a esconder de nada. No. ¿Por qué? Inmunotech, y esto lo sabéis aquellos que ya vais siguiendo esta serie de programas especiales que hacemos con Monse todas las semanas, Inmunotech, a través de un suplemento potentísimo como es Inmunocal, está ayudando a muchas personas no sólo a mejorar notoriamente su salud, yo he visto casos que parecen realmente milagrosos, sino que además está ayudando a muchas personas a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Es decir, a tener ingresos recurrentes sin tener que trabajar 20 horas al día. Eso es independencia. Necesitamos independizarnos del sistema, del sistema de salud y del sistema financiero. Inmunotech a través de Inmunotech a través de Inmunocal es una opción excelente, como muchos ya sabéis, y muchos ya estás experimentando y comprobando. Vamos a hablar de este cambio mundial. Juan Carlos, tú que fuiste pionero de Inmunotech, Inmunocal, aquí en España, ¿cómo estás viendo tú este cambio mundial? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Qué está pasando? Yo estoy jugando ahora de una manera muy especial, que yo me quito de en medio. Bien. Que me tome la vida. Toda la batalla, si hay batalla, en mi mente conmigo mismo. Es como un juego en el que tengo que ir como permitiendo que mi mente se me limite, que es lo que hace la mente, ¿no? Pasado y futuro, está siempre limitando. Y yo estoy jugando que me tome la vida. Entonces, ¿qué es Inmunotech? Inmunotech es volver a soñar. Inmunotech es libertad de salud, de trabajo en equipo, que es lo que necesita el mundo, de conexión. Es volver a tener ilusión, es traer la ilusión a los corazones. Es una oportunidad en la que tú puedes soñar con poca inversión, muy poquita, ni siquiera una inversión, porque realmente estás llevándote productos. Yo digo, no hay riesgo. Para que tú puedas conectarte en este momento, a este momento, mágico, en el que la humanidad está haciendo flash. Se está volcando a otro lugar, que ni siquiera eso para la mente, no necesitamos como poner ahí, pero realmente sí estamos viviendo un momento en el que se necesitan corazones libres, soñadores, ilusionados, con este momento. Porque el mundo necesita sostener la vibración. Y eso, yo que empecé con Inmunotech, no había nada, y todas eran pirámides, pirámides, producto milagro, no me lo creo. Está bien. Hemos hecho un cambio de aporte vibratorio al mundo. Para mí eso de Inmunotech. Inmunotech es el vehículo, la excusa para volver a soñar que tú puedes y mereces la libertad económica. Que tú puedes liberarte saludablemente con un solo producto, no 20 cositas, que está bien las 20 cositas, pero con esto, que es lo más parecido a la leche materna, hacer un cambio en tu vida y en tu corazón. Porque también una de las cosas que hace Inmunocal es que eleva tu vibración. Te conecta, porque lo que hace al ADN le hace algunas cositas, para que tú puedas tener más paz, para que te puedas conectar más con el momento en el que está viviendo la humanidad. Entonces, estamos viviendo, parece que es negocio, parece que es producto, no, no va por ahí la cosa. Es un vehículo para que muchísimos, que es la experiencia que tengo con Carol y con su pareja Eduardo, nos reconectemos y nos juntemos para aplicar este cambio. Así que yo estoy feliz, como una perdida, de estar aquí y ver que esto puede llegar a muchas personas y que relájate, conéctate y eso de Inmunotech lo es. Entonces, para mí es eso, un poquito. Yo lo que veo también, que gracias a Inmunotech se están simplificando mucho las cosas. ¿A qué me refiero? Los que son unos locos de la suplementación, y yo ahí me incluyo, antes de conocer, por ejemplo, Inmunocal, que es lo que hacíamos muchos, 50.000 suplementos, que si vitamina D por aquí, que si el NAC por allá, que si semillas de lino por aquí, luego también me tomo unas cápsulas especiales de azafrán, esto, lo otro, y al final, claro, te acabas gastando un dineral y al final no te da la vida para tomar tanta suplementación. Pues ya pareces un ancianito con tantas pastillitas, ¿no? Es decir, hemos cambiado las pastillas para la suplementación. Y cambio gracias a Inmunocal, yo lo que he notado es que yo ya no compro nada más, solo compro Inmunocal y me siento cada vez más fuerte, más sano. Es decir, se simplifican las cosas. Y me gasto también menos dinero, esta es la verdad. Y hacen la prueba, en la cesta de la compra, todos los suplementos os compráis habitualmente, en comparación con lo que os costaría tomar Inmunocal, os sale mucho más barato, mucho más económico, y simplificáis, que es tan importante simplificáis, y aparte con un suplemento de garantía que cuenta con el apoyo de un laboratorio de prestigio como es Inmunotech. Además, un suplemento, que esto hay que decirlo, toman ya selecciones deportivas de alta competición, deportistas de élite, bueno, la selección de Canadá, que es de donde es Inmunotech, ¿no? La selección tanto masculina como femenina de fútbol, toman Inmunocal. Y también la de... el Inter de Miami, que es donde va... El Inter de Miami, que es donde va Lionel Messi. O sea, entonces nada, veremos a Messi con la cantimplora de... De Inmunotech. De Inmunotech, porque comprobarán los efectos y, de verdad, aquí puedo rendir al más alto nivel hasta los 50 años prácticamente. Ya verás, ya verás. Ahora volverá otra vez a rendir un montón. A ver, Messi siempre ha sido el mejor, pero ahora... Es un cambio, es un cambio y yo llevo... De hecho, en Alex Comunica llevamos relativamente poco tiempo, ¿no, Montse? Llevamos... Sí, un par de meses. Un par de meses y no solo estamos notando los efectos en la salud del equipo, porque todo el equipo se ha tomado Inmunocal, sino también de los oyentes, espectadores, que ya lo están consumiendo a diario. Pero no solo eso, también en ingresos recurrentes. Está siendo un ingreso más que interesante para nuestra productora, pero es que además está siendo un ingreso más que interesante para muchos amigos, amigas de Alex Comunica, que se han metido de colaboradores con nosotros aquí en Inmunocal, precisamente. ¿Para qué? Para promover el consumo de un suplemento que está ayudando a muchísima gente. Es decir, aquí, negocio, negocio, hombre, sí, lógico, es decir, en la vida todo se paga, todo tiene un precio y todo cuesta un dinero, que eso es normal. Es decir, cuestionar si es un negocio o no, pues claro que es un negocio, es que todo en la vida es un negocio, dime todo lo que no es un negocio. Pero un negocio que da salud, que te da independencia, que te da una fortaleza física enviable... Bueno, aquí tuvimos al doctor, este mexicano, ¿cómo se llama? Sí, tuvimos al doctor Ricardo García Pelayo. Ricardo García, que gracias a Inmunocal recuperó de nuevo esta disciplina de saltos, de saltos en la piscina, ¿no? Sí. Salto olímpico prácticamente, ¿no? Con la edad que tiene, que es una edad que tiene. Además tiene vídeos y es una pasada, ¿eh? Claro, es decir, hay mucha gente que está recuperando las riendas de su vida, un estilo de vida saludable, está empezando a hacer cosas que hacían cuando tenían 20 años, con 60, y dices, coño, aquí pasa algo. Pero es nosotros mismos. Bueno, claro, es que ya es obvio, eso ya es una evidencia, no hace falta decirlo. Juan Carlos tiene 60 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años 60? 60. Esto lo tienes que probar, no nos creas, por favor, no nos creas, ahí está la ciencia para investigarlo. Hay que probarlo. Sí, sí, además es un negocio que lo que decías, todo es un negocio, sí, pero es que además es un negocio de la gente que lo probamos, es decir, nosotros somos el producto del producto. Estamos acostumbrados, cuando vamos a una tienda, te recomiendan cosas, gente que no lo está probando. Que no lo está probando. En cambio nosotros recomendamos algo que estamos probando en nosotros. ¿Tú crees que vamos a recomendar algo que no funciona? No somos vendedores, somos recomendadores. Recomendadores. Y antes de recomendar algo, siempre lo comprobamos antes. Como las máquinas del agua de Jesús Vox, que muchos conocéis, aquí las probamos, las comprobamos, vimos que funcionaba, entonces las recomendamos. Inmunocal, también llevamos un tiempo probándolo. A mí personalmente me ha funcionado, a las personas de mi entorno también, a espectadores de aquí ya les comunica que también están consumiendo y habitualmente inmunocal, les está yendo fantásticamente. Hay un montón de casos, testimonios, lo tienes que buscar por la red, un montón. Pero bueno, aquí tenéis a la propia Monse, que ya está más joven. Sí, inmunocal no está a prueba. Vendrá con el chupete puesto. Pues sí, pues vamos para atrás. Vamos para atrás. Yo llevo ya ocho años. Yo no me he sentido ni con 18 años como me siento ahora. Sí, tengo mi cuerpo, por supuesto, pero me veo al espejo y veo que tengo una edad. Pero la energía, no la energía. Tengo un testimonio de una persona que se viene al negocio conmigo con un problema grave de salud y en 40 días, está a cinco sobres, claro, tienes que ir a un nivel para elevar el nivel de glutatión. Dice, yo no he tenido bienestar como el que tengo jamás. No lo recuerdo ni de pequeño, ni de pequeño. Así que si tú elevas tus niveles de glutatión, porque no, el inmunocal no hace nada. El inmunocal lo único que hace es aportarte si tiene para que se genere glutatión. Eso me parece. Yo cuando me di cuenta de esto digo, guau, si inmunocal solamente es una pieza que le falta. Andado con la pieza y el cuerpo genera el glutatión. Tengo un testimonio en Estepona que me tocó la fibra. Esto hace ya algunos años cuando arrancamos. Una persona le llega a su PAC el viernes y el lunes yo iba a hacer un arranque de negocio. Le vamos a enfocar en el negocio. Y le digo, ¿cómo estás? Dice, mira, Juan Carlos, yo me levanto cada lunes y llevo 10 toneladas. Tengo tres hijos y mi marido, que son cuatro, ¿vale? Que no aportan casa, que no colabora. Y yo cuando llega el lunes era como, era gigante lo que llevaba. Y esta mañana estoy lista para comerme el mundo. Fíjate la diferencia, esto es lo que hace inmunocal, el glutatión. La diferencia de tú tirar de tu cuerpo, ¿sí? Nos suena todo, ¿verdad? Todo lo hemos vivido. A que tu cuerpo esté listo para que tú vivas la vida con energía extra y con un bienestar superior. Y además con conexión, porque una de las cosas que hace el inmunocal, el glutatión, es que te activa el tercer ojo. Esto, todo lo que lo estamos tomando y bien enfocados en ello, estamos teniendo experiencia de conexión, de servicio, de propósito. Los que estamos llegando a inmunocal somos muy raritos, como yo digo. Los que no son tan raritos todavía, tan conectados con este cambio mundial, están un ratito y se van. Y está bien, pero es como una familia que acoge a muchos seres que vienen con muchos propósitos. Venimos a cambiar el estilo de hacer negocios. El tener tiempo libre, soñar de nuevo, ayudar y servir a las personas. Estamos haciendo un cambio mundial. Es como un aporte, un granito, yo sé que muchos estamos haciendo muchas cosas, pero un aporte importante a nivel mundial. Y esos somos protagonistas nosotros. Y alguno me dice, es que tú eres el pionero. No, no. Bueno, nosotros somos pioneros en los próximos diez años, porque la facturación que está haciendo el Monotech es de risa comparada con otros multiniveles. Es de risa. Ahora mismo en España la penetración que hay sería como una motita de hierba con lo que viene. Porque hay una sociedad, sobre todo europea, así que oportunidad económica, oportunidad de trabajo en equipo, cambio mundial. Para mí es holístico, que es una pieza completa. Algunos vienen por negocio y acaban con el producto. Algunos vienen por el producto y acaban con el negocio. Algunos vienen de cliente y acaban de negocio. Algunos vienen con el negocio y acaban de cliente. Tiene una conexión bellísima. Bellísimo. Así que, bueno, por ahí estamos. Por ahí estamos. Y bueno, yo la invitación, aprovecho que estoy aquí, si eres de los que están buscando un propósito, si eres de las personas que están buscando una oportunidad, fíjate tú lo que me pasaba a mí. Yo, en un momento que aprendí a meditar, yo quería hacer algo para el mundo, quería aportar algo. Y no sabía qué. ¿Sabes qué se me ocurrió? Vi una foto de ballenas y por lo visto se ayudaban a las ballenas que cruzaban el Mediterráneo. Y digo, ahí me voy a meter yo. Por la mañana me iba a la playa y recogía la basura. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba buscando algo que hacer para aportar, porque estaba haciendo un cambio interno. Y me apareció Inmunotech. ¡Qué maravilla! Y encontré la pieza perfecta, porque tengo ahora libertad económica, me están yendo muy bien económicamente. Me podría jubilar en este momento. Hay miles de personas que están haciendo esto. Es un ingreso residual, inteligente. O sea, jubilación anticipada. Yo ahora me puedo jubilar. Claro, ¿cómo te vas a jubilar de servir, ayudar y de seguir creciendo y jugando? Pero si ahora yo paro, mi negocio no para. ¿Cómo voy a parar yo a Monse? ¿Cómo te voy a parar a ti, Alex? Si tú te paras tu problema, yo le sigo. Y eso es maravilloso. Porque no se trata de convencer. Hay gente que está aquí completamente ilusionada y conectada con el proyecto. Y cuando tú eres capaz de ya desarrollar una red grande, tú te puedes liberar de eso. Además, entra en otro nivel. Ya sea una ayuda diferente, ya no juega en el mismo campo. Tomas como una parte de liderazgo. Entonces, sí, de verdad, de verdad, que si estás buscando un cambio, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una familia. Aquí eres, te vas a tener que liderar. Vas a tener, es como autoayuda. Te van a ayudar, pero tú tienes que crecer por ti mismo. Yo me echaba en los bocadillos el inmunocal. Quiero decir, no, no me lo echaba en los bocadillos, pero lo amo tanto la oportunidad holística de todo lo que llevas, que me lo echaría en los bocadillos. ¿Sabes? Me lo comería, me lo comería hasta los sobres. Porque amo la oportunidad. Y esa es parte de mi vida. Cuando yo aprendí a meditar, yo iba buscando algo que tuviera propósito, algo que impactara. Porque yo sé que todos nuestros corazones, si tú te haces las preguntas silenciados, todos vamos buscando una oportunidad de hacer algo grande. Claro, los corazones apagan cuando la mente se hace dueña, pero los que estamos despertando corazones sabemos que venimos a hacer algo especial. Y yo te digo, aquí, con estos chicos, tienes la oportunidad de investigarlo, de introducirte. No vas a tener que hacer una gran inversión y vas a tener un equipo que te va a apoyar. Y eso es maravilloso. Si vas buscando esa oportunidad, aquí está. Y te digo una cosa, el mundo no necesita. Puede irte con la ballena, pero ¿qué te parece entrar en una oportunidad económica donde hay 500 millones de habitantes que necesitan conocer cómo elevar su nivel de glutatión? Y tenemos, por suerte, no hay competencia a nivel mundial. No existe un producto que eleve los niveles de glutatión como hace inmunocal. Eso es único. La competencia es, no hay competencia. Y solamente se hace por recomendación, que para mí es la clave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un buen frutero, ¿qué hace con el frutero? Lo recomiendas. Cuando tiene un buen mecánico, ¿qué hace? Lo recomienda. El ser humano está diseñado para compartir y recomendar. ¿Qué tal si recomiendas algo muy bueno, que sirve, investigado, con mucha ciencia, que funciona y encima ganas dinero? Maravilloso, ¿verdad? Con 10 clientes en Inmunotech ganas 400 euros. Con 20 clientes que tengas, bien fidelizado, puedes ganar 1.000 euros. Oye, ¿de qué estamos hablando? De liberarte de 40 horas semanales. Si te das cuenta y dices, ¡guau, esto qué es! Tenemos algo muy especial entre manuales. Muy especial. Muy especial. Claro, es un cambio de modelo. No se trata de vender tiempo. Vendo mi tiempo a cambio de un sueldo, que me paguen por hora. Es otra cosa, es otra filosofía en la que puedes llegar a ganar mucho dinero, como en tu caso, Juan Carlos, que ya tienes libertad económica, trabajando mucho menos, mucho menos de lo que siempre se nos ha dicho que tenemos que hacer. 40 horas, salir de casa a las 8 de la mañana, volver a las 8 o 9 de la noche, reventadísimos todos, cansados. Yo creo que eso ya no sirve si quieres ser feliz, realmente, si quieres vivir en una existencia con cierta plenitud, cierta holgura, y empezar también a cuidarte y cuidar de los tuyos y empezar a trabajarte un presente y un futuro de independencia y libertad en todos los sentidos. Aquí ya sabéis que en el programa os damos fórmulas, soluciones, herramientas para conseguir esa independencia, esa libertad, ese gran objetivo de este canal, que seáis libres. Y Inmunocal, no solo como suplemento, sino como modelo de negocio, os puede dar esa libertad a todos los niveles. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis a nuestra especialista experta en Inmunotec y Inmunocal, a quien a les comunica, que es Monse Carol. Ella hace reuniones gratuitas por Zoom todos los lunes a las 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España. Os podéis conectar, es gratis, porque necesitamos vuestro contacto para pasaros el enlace de Zoom. ¿Cómo se hace esto? Pues enviáis un mensaje a Monse, mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, al 646-4602-75, 646-4602-75, con el prefijo 34 delante, si la contactáis desde fuera de España. Recordad que también, si queréis comprar producto de Inmunocal o queréis tener más información, os podéis poner en contacto con Monse o podéis ir directamente al enlace que os hemos puesto ahí en el chat. Ahí ya podéis entrar y comprar, si lo deseáis. Ahora mismo Inmunocal lo envía directamente, ¿no? El suplemento lo envía. ¿A cuántos países? A 14 países. ¿14 países? Sí, con el mismo enlace. A veces me lo preguntan, yo qué sé, si me envían un mensaje de Colombia, por ejemplo. Ay, ¿cómo puedo comprarlo en Colombia? De la misma manera, con el mismo enlace, simplemente se cambia el país y se lo envían a Colombia directamente porque en Colombia también servimos. Por lo tanto, en 14 países. ¿14 países? ¿Toda Latinoamérica está cubierta? La mayoría, no toda, pero la mayoría. ¿Estados Unidos también? Sí, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Perú, Colombia. ¿Europa también? Europa, estamos en España, en Italia, en Portugal, en Reino Unido, en Irlanda y próximamente está previsto que se abra también más a Alemania, a Sudán. Cada mes se van abriendo nuevos países. Se van abriendo, pero que me envíen un mensaje, yo les informo. Si están en unos países que están fuera, pues a ver cómo lo pueden conseguir. Lo más rápido es que enviáis un mensaje a Monse, 646-4602-75, 646-4602-75. Por cierto, que no es casualidad que Juan Carlos esté hoy en Barcelona. No es que haya venido expresamente solo para esta entrevista, sino que hay un evento de Inmunotec, Inmunocal, contante. Esta tarde, a las 6 de la tarde. Esta tarde, bueno, esta entrevista está grabada, hay que decirlo. Exactamente. Esto está grabado porque ahora mismo ellos están en ese evento. Sí, sí, sí. Estamos en el evento, es de 6 a 8, por lo tanto ahora estamos. Sí. Y es un evento donde presentaremos tanto el producto, como el negocio, como las personas. Yo tengo que decir que yo me enamoré de Inmunotec, de Inmunocal, ya estaba enamorada porque ya me lo tomaba, pero de Inmunotec, del proyecto. Con permiso de tu marido. Con permiso de tu marido. Totalmente, mi marido ya lo sabe. Lo aceptan, es una relación abierta. Totalmente porque él también está enamorado de Inmunotec. Pues eso me enamoré en un evento porque cuando vi la vibración, cuando vi a las personas, lo que transmitían, lo que ha contado Juan Carlos antes, dije, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto. Yo quiero aportar esto al mundo y explicarlo porque todo el mundo tiene que conocer tanto Inmunocal como Inmunotec. Porque Inmunotec no solo es el producto, el producto es una de las patas de Inmunotec. Inmunotec es un proyecto global, precioso, que aparte del negocio, que sí, también es un negocio, pero también es un movimiento de personas. Es un movimiento donde conocemos a un montón de gente que vibramos en la misma frecuencia, en la frecuencia del amor, en la frecuencia de querer apoyar y poner en nuestro granito al mundo. Y también de la frecuencia de querernos a nosotros. A mí me ha enseñado también a quererme a mí, a confiar en mí, en sacar mi liderazgo, en sacar del, jolín, yo también puedo y también valgo. Entonces, es un movimiento global. Un movimiento global que tú puedes formar parte, porque cualquier persona puede formar parte de este movimiento. Totalmente. A ver, yo vengo del mundo de, yo era directora financiera. Y no es necesario ser comercial o un vendedor. No, ni mucho menos. Juan Carlos también era empresario. Es decir, todos tenemos nuestra evolución y todos nos dedicábamos a lo que nos dedicábamos. Y en un momento de nuestra vida hemos hecho, queríamos un cambio y apareció en Monoteca. Monse, Juan Carlos, gracias por estar bien a Les Comunica, que vaya muy bien ese evento. Gracias. Estamos en contacto y nos vemos en Punta Cana, eso seguro. Sí. Gracias. A ti.